Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en la guerra número 10 de la temporada 37 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a Black Y bueno, me tocó el camino 2 en la primera sección chavos, tocaba utilizar ahora si al mamadísimo Hércules Ya tenía rato que no lo utilizábamos en esta temporada en la cuenta porque me intentaba mandar con otros luchadores que eran un poco más necesitados Que no todos tienen en rango 4, como por ejemplo Scorpion, Shang-Chi, etc, que tengo luchadores clave que algunos no tienen Entonces, mi estrategia aquí cual era chavos, tratar de que Green Goblin ganara una barra de poder y luego yo resetear mi poder Por eso es que lo empecé a golpear un poco en defensa, pero vi que no iba a resultar, dije inevitablemente va a conseguir su furia Y pues aquí, debido a la habilidad de Green Goblin, cuando él consigue una barra de poder como él de por sí te drena Bueno, no es que te drene, sino que no te permite que consigas la misma cantidad de poder que él por su habilidad Pues no alcancé a conseguir una barra de poder, entonces dije, ah cierto, tiene sentido, por eso es que lo pongo yo en defensa en ese nodo Pero dije, bueno, las furias igual y su especial 1 no debería de hacerme tanto daño Y pues sí, en lo correcto estaba yo, pues sí, acertado de que no iba a recibir tanto daño Aunque ya cuando tenía arriba de 15 furias vieron que estaba yo bloqueando unos cuantos golpes Y ya estaba recibiendo algo de daño en mí, ya estaba recibiendo Entonces aquí dije, va a cargar el segundo especial, voy a cargar una barra de poder, se lo tiro Y pues listo, conseguimos lo que yo necesitaba en esta primera pelea Que eran dos cargas de fuerza para Hércules No me arriesgué a conseguir la tercera porque dije, no, 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 ni de pedo La guerra, en este punto creo que la íbamos perdiendo porque un compañero se murió en un nodo muy fácil Les digo, luego la gente se termina muriendo en nodos estúpidamente fáciles Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y bueno, nos tocaba como segundo nodo Hulk inmortal ¿Cuál era mi estrategia aquí? Tratar de que no me hiciera daño la fuerza bruta Aquí tiré especial 1 para resetear mi contador Y pues vieron justo antes de que yo consiguiera una barra de poder Para que así no tenga problema alguno en poder conseguir nuevamente mi barra de poder Para que no le cargue yo furia Entonces aquí estaba yo intentando golpearlo un poco lento Para que así no consiguiera curarse tanto porque lo había derribado Y vean nada más ese especial 2 interceptando con las cargas de destreza Puro golpe crítico en mi especial 2 Y tuvimos la fortuna de que el último golpe del especial 2 Pues no dejó que se activara esa maestría de... Bueno, perdón, la habilidad de Hulk inmortal lo anulamos con la maestría de asesino Y bueno, en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a esta Penny Mi compañero me había colocado pre-lucha de magneto blanco No más por si las moscas Entonces que estaba yo esperando que consiguiera mi ventaja naranja con Nimrod Para empezar a anularle las eficiencias a Penny Eh, perdón, a Kitty Tiro un especial 2 y listo Créanme que estaba yo un poco preocupado Un poquito preocupado porque pues mi Nimrod es solamente rango 3 Y está sin duplica Ok, entonces pero pues al final Nimrod se come a todos los mutantes en su gran mayoría Eh, y pues muy sencillo la verdad Entonces ahora en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Cersei en el nuevo nodo 25 Recuerden que aquí cuando tú eludes, activas alguna ventaja Le das un 75% de una barra de poder O sea, 3 cuartos Y eh, hay que tener cuidado Porque aparte de Cersei es problemática, ok Eh, problemática en el sentido de que pues Eh, tienes que golpearla nada más Cuando no tiene el glancing activo Sobre todo cuando está duplicada Porque activa una ventaja de regeneración Cada que la golpeas y desvía golpes Entonces aquí me arrinconó Dije vamos a tirar especial 1 Eh, vi que no tenía el aguijón eléctrico activo Entonces dije ok, eh, para crear un poco de espacio entre ella y yo Porque vieron que me había arrinconado Entonces aquí estaba esperando pacientemente que tirara su especial 1 En lo que expiraba su, eh, plasma que la había activado por derribarla Y ahora sí interceptar Tratar de conseguir esa interceptada para hacerlo un poco más de daño Y no más, no se dejaba Estaba haciendo pasiva esa Cersei Eh, volví a baitear el especial 1 Eh, la ventaja de aquí que cada que le cargo una barra de poder a Cersei Pues me dejan esa desventaja de aguijón Entonces mientras yo no utilice poderes en este nodo Todo bien, Hércules se puede hacer este nodo Independientemente del luchador que te pongan sinceramente Tendrán que poner un luchador que contrarreste completamente a Hércules Para que no pueda funcionar Eh, a pesar de que Cersei se beneficia el global Vean, ya teníamos 6 ventajas Eh, bueno, 6 cargas de fuerza Me terminó golpeando ahí un combo de 5 Pero pues, eh, Hércules mamadísimo Bien potenciado Eh, nada más, eh, los golpes normales Le estaba haciendo como 7 mil, 8 mil de daño Entonces aquí le cargué el segundo especial Y dije, ey, el especial 2 se me complica de lodir contra esa Cersei Entonces vamos a matarla una vez que el Glancing está activo Ya tenía poca vida Y la liquidamos sin problema alguno Peleando pacientemente, lento, pero seguro Y ahora, en el siguiente nodo me tocaba el camino 6 En la segunda sección Primer nodo era este Bishop ¿Cuál era mi estrategia? Conseguir nuevamente mis 2 cargas de fuerza Interceptar a... Aprovechando que tenía la desventaja de incolerizar Eh, al... Activa Eso hace que los enemigos sean más agresivos Eh, nada más me preocupaba que utilizara especial 1 Porque pues tenía el incolerizar activo Pero baiteamos bien Holdeamos defensa muy bien Y fácil ese Bishop se murió Ahora en el siguiente nodo Utilizamos unas recargas de... Uf, agradecido con Kabam Siempre voy a estar agradecido con esas recargas Eso te ayuda a que pues prácticamente Solamente tu potencia es una vez Para terminar todas tus peleas Siempre y cuando haya una muy buena organización En tu grupo Y bueno, en el siguiente nodo Me tocaba bajarme a Quicksilver Ustedes saben que a mí me encanta mandar A Shang-Chi para este nodo Eh, para este Quicksilver Independientemente del nodo en que me lo pongan Eh, conseguí una ventaja de eficiencia Debido a los... El bloqueo... Perfecto que hice Eh... Mientras estaba haciendo especial Le robamos una eficiencia Tire el especial 2 Y pues fue suficiente Ese último golpe de mi especial 2 Le habría cargado el especial 3 a Shang-Chi Y pues igualmente se habría muerto Les digo el... Potenciador de invulnerabilidad Nada más lo utilizo por si las moscas Por si se llega a complicar Y pues como la guerra estaba muy cerrada en este punto Porque pues íbamos perdiendo Eh... Bueno, básicamente nada más nosotros Nos habíamos movido en mi grupo Y unas cuantas peleas en el grupo 2 Que de hecho la baja se dio en el grupo 2 No en mi grupo Y... Pues sí Entonces, eh... Por eso es que estaba yo tratando de ser Perdón Eh... Un poco precavido, ¿no? Y bueno, aquí tratando de conseguir la interceptada Contra este Mr. Negativo La conseguimos Dos fuerzas más Contra este Mr. Negativo Conseguimos Pude haber utilizado también a Shang-Chi Pero todavía tenía peleas con Hércules Entonces dije Nah Vamos a darle con Hércules Va a caer muy fácil Y ahora sí Me tocaba bajarme a King Groot En esta pelea Eh... Solamente iba yo a poder conseguir Una misión Al menos una misión Que sea Eh... No riesgosa La cual es interceptar La conseguimos Vieron que ya tenemos 11 de fuerza Eh... Y pues ya tenemos Todas las 12 cargas Ya tenemos el máximo daño posible Que puede llegar a ser Este... Hércules en... En... En guerra, ¿no? Y en cualquier parte del juego Eh... Simplemente es bestial Hace muchísimo daño Su... Mortalidad Eh... Y... Y en este nodo Tardas en bajarte al enemigo Porque Pues prácticamente King Groot Eh... No prácticamente Eh... Tiene nodo de salvaguarda Aquí hice unos golpes al aire Para acercarme Para ver si podía tirar mi golpe fuerte Y conseguir la dosiaba fuerza Pero no... No fue posible Eh... No tiré especiales Para que no lo derribara Porque pues King Groot también se beneficia Del nodo global Y se puede complicar Y afortunadamente Si King Groot Fue un poco más rápido De lo normal Porque como ustedes se fijaron Tenía suicidas activas Entonces Como vi que tenía suicidas activas También este guardián Iba a tener Entonces dije Ok No me preocupo No activé más nada Eh... Era mi última pelea La que me tocaba Aquí en el nodo 55 Entonces dije Ok Eh... Tiro especial Y ya debe de morir Pero tiró su especial 1 Entonces dije King ¿Será que tira especial? O no lo tiro Al final me decidí Ahorita van a ver Que tiro especial 2 Cuando justamente lo conseguí Me hizo bloqueo automático Por la cuestión de sus cargas Pero el daño en defensa Fue suficiente para matarlo Que bueno Porque si no Si me daba un golpe de 5 Se pudo haber complicado Esa pelea Pero pues Salimos ilesos No morimos en nuestro grupo Terminamos con 0 bajas Al final terminamos dando Eh... Creo que Tres bajas en grupo 2 Y una baja en el grupo 1 En esta ocasión falló nuestro grupo 2 Que ha sido bastante sólido Al igual que el grupo 3 Eh... Fue una guerra Un poco Eh... Cerrada al inicio Sobre todo al inicio Al inicio vaya que Que estuvo cerrada la guerra Que les digo Incluso Íbamos perdiendo Porque creo que Las mambas llevaban como 20 30 nodos Y no habían muerto Eh... Ya después de que empezaron a moverse un poco más Dieron la primera baja Se empató Y a partir de ahí Todo escaló La gente se empezó a morir Y pues ya de ahí Pues obviamente nosotros Llevábamos una baja Pero ya llevábamos como 110 nodos 105 por ahí Eh... Ya estaba muy difícil que nosotros Eh... Fuéramos a morir Muchas veces más ¿No? Al final terminamos muriendo 3 veces más Pero eh... Ellos ya llevaban muchísimas muertes Entonces era Eh... Prácticamente imposible que nos derrotaran Eh... Es una pena que hayamos muerto tanto A mi parecer Porque esta era la oportunidad Chavos Para poder acercarnos más A la diferencia de muertes Que tenemos contra GT40 Porque eh... También ellos perdieron su guerra Eh... Contra TCN Que se están enfrentando actualmente Y murieron bastantes veces Es decir Creo que Hasta el punto en el que estoy grabando Llevaban 6 muertes Creo que con eso cerraron Entonces si nosotros no moríamos En esta guerra Pues pudimos haber Eh... Marcado esa diferencia Porque originalmente Nos llevaban 10 bajas De diferencia Que han muerto menos Que nosotros los de GT40 Eh... Recuerden que Con esta derrota que ellos tienen Es su segunda derrota Al igual que nosotros Eh... Entonces el... El... El segundo lugar En esta... En esta ocasión Lo va a conseguir La alianza que haya muerto menos Y pues como ellos murieron 6 Y nosotros 4 Pues saquen cuentas Tenemos diferencia de 8 bajas Siguen arriba por 8 Eh... Quedan 2 guerras Y la única forma Que podamos bajar A GT40 Al segundo lugar Y nosotros Eh... Ocupar ese puesto Es... Eh... Pues obviamente Muriendo menos que ellos Ellos muriendo como mínimo 8 veces En estas últimas 2 guerras Y que nosotros No vayamos a morir Ninguna Lo cual es muy improbable Debido a Como hemos estado Efectuando esta temporada Eh... No hemos hecho ninguna Guerra de 0 bajas Entonces Siempre Hay algún grupo Que termina cometiendo Un error Y pues si La... La guerra más baja Que tuvimos Fue contra la mismísima GT40 Entonces Eh... Va a estar muy difícil Eh... No es imposible Obviamente Pero lo vamos a intentar Vamos a ver que sucede Y pues esperar Al finalizar temporada A ver... A ver si El primer lugar Desaparece de ahí O... O si son Legales ¿No? A los ojos de De Kabam Porque pues a los ojos De la gente Pues ya saben ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué argumentar Tanto de ese tema ¿No? Bueno chavos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Yo me despido Nos estaremos viendo En la onceava guerra Y penúltima Se acaba esta temporada Y se viene Apertura masiva Próximamente chavos Ya tenemos más de Cuatrocientos mil esquerdas De seis estrellas Prepárense para el nuevo feature Y pues ahora si Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Bye